En este mini tip haremos estas letras para decorar en Halloween, necesitamos letras grandes y gruesas de unicel o ecopor, vamos a pintar toda la orilla con pintura acrílica, esto es para ocultar lo blanco del unicel. Ahora para decorar la parte del frente, usaremos papel de colores, con pegamento instantáneo vamos a poner el papel sobre la letra. Con cúter o exacto, quitamos todas las orillas con mucho cuidado y repetimos los mismos pasos con todas las letras, por último las pegamos unas a otras para formar el letrero. Y ya quedaron listas nuestras letras decoradas para este Halloween, espero que te haya gustado este mini tip.